¡Ey! ¿Qué pasa, Valería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarreras con el Milan Y vamos a continuar, estamos en agosto en el mercado de verano Y... con la temporada que va a empezar ya Con la Supercopa de Italia, después la de Europa Y por supuesto la Liga, la Liga que comenzará con ese partido contra la Sampdoria Tenemos un comienzo complicado, un comienzo difícil La Supercopa de Italia nos ha tocado en casa contra la Juve Podremos hacer algo Pero la Supercopa de Europa es fuera de casa contra el Bayern de Múnich Así que lo veo bastante chungo Y después el Liga contra la Sampdoria, pues el primer partido va a ser molesto Podríamos decir porque va a ser fuera de casa Y ya sabéis que fuera siempre hay problemas Bueno, primer partido contra la Juventus En principio no vamos a hacer nada más en este mercado En principio la idea es no hacer nada más ¿Se podría hacer algo más? Sí, se podría hacer algo más Se podría quitar por ejemplo a Kalanoglu Que tiene 83 en media, está la suplente Y no tiene más potencial, no va a subir más en media Pero tiene 25 años, tampoco es que sea un jugador mayor ni mucho menos Así que... Bueno, se podría quedar, ¿no? Se podría quedar Y tampoco sé si con estos 20 millones que tenemos podría fichar algo mejor Bueno, a ver, serían 20 millones más lo que me den por él Pero no sé si podríamos hacer... Bueno, no sé si podríamos fichar algo mejor con ese dinero, ¿vale? De momento yo creo que no vamos a tocar nada Y nos vamos a quedar así como estamos, ¿no? Vamos a darle al siguiente partido Bueno, podríamos fichar un centrocampista Pero para ello habría que quitar a Dendonker de aquí Bueno, sí, habría que quitar a Kalanoglu Habría que quitar a Kalanoglu Para intentar fichar algún centrocampista titular ¿Podríamos hacer eso? No, realmente no Con lo que tenemos ahora no Quizás si vendemos a alguien más Podemos hacer algo, pero... Ahora mismo en principio no vamos a poder hacer nada Tenemos a Bilia transferible Y creo que es el único, ¿no? Bueno, no, Bilia, Simic, Mauri también Y, bueno, Blichari no Pero bueno, hay 2-3 jugadores transferibles Más los 20 millones que tenemos Más una hipotética venta de Kalanoglu Igual sí se podría fichar un centrocampista titular Pero depende de las ventas Que hagamos en lo que queda de mercado Vamos al partido contra la Juve Supercopa de Italia Y, a ver, la Supercopa es un título menor Pero si lo ganamos, mejor Evidentemente Si ganamos en la Supercopa, mejor, ¿no? Pero como digo, es un título menor Nos enfrentamos al mejor equipo de Italia Que es la Juve Y expulsan a Musacchio Minuto 28 con 2 tarjetas amarillas No sé qué juega Musacchio, la verdad No entiendo muy bien cuál es la función de Musacchio No entiendo muy bien qué es lo que pretende, ¿no? Minuto 28, 2 amarillas No sé qué juega Musacchio, la verdad Hemos perdido el partido por culpa de Musacchio Igual sin esa expulsión Habríamos perdido también, pero... Pero no sé Es que no sé Me parece muy gratuita Es que me parece muy gratuita, tío Esto es un partido que podríamos haber ganado Esto es un partido que podríamos haber ganado Pero a Musacchio le ha apetecido auto expulsarse Le ha apetecido a Musacchio auto expulsarse Y dejarnos con 10 Es que no sé de verdad Musacchio, de verdad, no entiendo nada No entiendo nada, tío ¿Por qué haces eso, tío? ¿Cómo te pueden sacar en 28 minutos de partido 2 amarillas? ¿A qué juegas, tío? Y creo que has sido el único jugador que se ha llevado tarjetas en todo el partido O al menos de mi equipo No lo sé, de verdad Es que no lo sé, no entiendo nada No entiendo nada, tío No entiendo nada ¿Qué hace Musacchio, tío? ¿Qué hace Musacchio? En serio, ¿qué hace Musacchio? Por favor Y encima un partido de sanción Que será en Liga Entiendo Pues nada, perdemos la Supercopa Un título que podríamos haber ganado Y que no hemos ganado por culpa de Musacchio Es que hay un máximo culpable Y todo el mundo está de acuerdo en que es Musacchio En fin Oferta por Viglia Viglia, que no sé Se va devaluando con el tiempo Pero no me ha llegado nunca a una oferta en condiciones Tiene valor 8,5 No voy a pedir ni un euro más 8,5 De hecho, mira Te voy a pedir 8,400 7,200 Pero como que sea vuestra oferta final Pero llegadme al valor del jugador, tío Llegadme al valor del jugador Os bajo 8,200, tío Os bajo 200,000 Venga 8,200, tío La cosa es sacar a Viglia de aquí Estoy seguro de que han llegado ofertas por Viglia Estoy seguro de que Viglia De que yo he aceptado ofertas por Viglia Y estoy seguro de que Viglia ha rechazado ofertas De otros equipos Para quedarse aquí Y no jugar Pero yo creo que ya es el momento De que te vayas Tío Ya está un poco pesado Viglia La verdad Rueda de prensa Pasando Y vamos con La Supercopa de Europa Los titulares Que más o menos llega Y un partido que Bueno, si era complicado el de antes Bueno, realmente No El de antes No era complicado Bueno, si era complicado Pero no tanto como este Este es otro nivel Tiago marca de penalti Encima, ¿no? Encima pues marcan de penalti Minuto 14 Pues Se pone de cara Supercopa para el Bayern Selecciona a Berardi Selecciona a Berardi Y oye, estamos a un gol, eh Estamos a un gol de empatar No es Nada del otro mundo, eh Podríamos empatar el partido fácil No lo hemos hecho Y gana el Bayern 1-0 Pues mirad que bien Que buen comienzo de temporada Perdiendo las dos Supercopas A ver, la de Europa Esa Supercopa de Europa Contra el Bayern Estaba perdido Casi al 100% Pero La otra La Supercopa de Italia Si que podríamos haberla ganado Bueno A ver Hemos perdido 1-0, eh Contra el Bayern de Múnich No es Tampoco Una locura, ¿no? Es algo Que Imaginaos, ¿no? En una eliminatoria de Champions Nos toca contra el Bayern Y nos gana solo 1-0 Oye Lo firmo ahora mismo Firmo ahora mismo Que el Bayern solo nos gane 1-0 En su casa Tendríamos la vuelta Para remontar, ¿no? Oye, el resultado No es malo Teniendo en cuenta Que es el Bayern Y teniendo en cuenta Que era en su campo Biglia No ha llegado Biglia A un acuerdo Porque Biglia No va a llegar en su vida A un acuerdo Con ningún equipo Por lo que parece, ¿no? Qué jugador más pesado De verdad Te quieres ir ya, tío Igual que Bertolacci, tío A Bertolacci hemos conseguido sacarlo ¿Conseguiremos sacar a Biglia? Pues no lo sé No lo sé Pero a este ritmo, ¿no? A este ritmo está claro que no 8-300 Mira, me pagan 8-300 100.000 100.000 más que antes 100.000 más que antes Pero lo que va a pasar Que Biglia ahora no va a aceptar La oferta del WTLM Y que Biglia se va a quedar aquí Y que Biglia va a seguir molestando Porque es lo único que está haciendo Bueno, Atlético de Madrid Ficha Colas y Nach El Atlético de Madrid Con Griezmann y Oblak Sí En 2019 van a estar Griezmann y Oblak En el Atlético de Madrid Sí Sí Ja, 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 ja Ja, ja Sigamos Igual sí Igual me como Dentro de unos años Un retratado Pero no tiene pinta No No tiene ni más pinta Dos mensajes Censión por Zanelato Y traspaso por Ricardo Rodríguez Vale Esto lo vamos a rechazar Evidentemente ¿Y Zanelato qué? Una oferta de cesión de un año Hombre, Zanelato Hay que decir que podría Podría salir del equipo Pero bueno Vamos a Podría salir traspasado Quiero decir Vamos a cederlo Venga Bueno, a ver si acepta A ver si acepta A ver si acepta 40 millones tenemos ¿De dónde ha salido esto? No sé de dónde ha salido Pero tenemos 40 millones Pues 40 millones Imaginaos que vendemos a Biglia Imaginaos que vendemos a Simic Imaginaos que vendemos Al otro que hay transferible Pues Se podría llegar Se podría llegar Tío Para fichar a un fundercampista titular Simic Oferta por él Hoy no la voy a rechazar Hoy vamos a intentar negociarla Vale Me ofrece 12 Me dice Hasta 12.900 Vamos a aceptar Vamos a aceptar Vale No nos vamos a liar mucho 12 millones Es una buena oferta Y si secamos a este jugador Pues Bueno será Partido contra la Sampdoria Tercer partido oficial de la temporada De momento dos derrotas Y este partido no pinta fácil Hay que decirlo No pinta fácil La Sampdoria no es mal equipo Y juegan en casa Eh Tío Estoy por echar a Biglia De verdad Eres muy pesado Tío Eres muy pesado De verdad Es que no lo voy a echar Porque salgo perdiendo Salgo perdiendo si lo he hecho Pero es que es para echarlo Es que es para echarlo Que jugador más pesado Tío Es que otras dos ofertas Que han llegado Y otras dos ofertas Que ha rechazado Que le pasa a este jugador De verdad Es muy pesado En serio Biglia Eres muy pesado Tío Eres muy pesado Vamos a ordenarlo por edad Porque es el de más edad Estaba clarísimo Y es que es un tío Que no para de bajar su valor No para de bajar su media Y no se va ¿Y cuántos años tiene de contrato? Tiene 11 meses de contrato Te quieres ir ya Pesado No lo voy a renovar No lo voy a renovar Sé que pierdo Si no lo renuevo Pero es que me da igual Tío Que se vaya ya Que es muy pesado De verdad Que se vaya ya Que es muy pesado Si es que total Si es que se va a quedar Y va a estar rechazando Todas las ofertas que le lleguen Es que va a ser lo mismo Un mensaje Fecha límite de la convocatoria de Brasil Convocatoria de Brasil Después de ser campeones De la Copa América Ya veremos eso Ya veremos eso Haremos algunos cambios Supongo en la selección brasileña Pero antes vamos con el Milan Vamos con el Milan Sampdoria Milán La Sampdoria que ha ganado 4-0 a la Especia No sé dónde ha ganado 4-0 a la Especia La verdad No sé qué partido es ese Pero le sacan Rojas y Aucros Ahora es la Sampdoria Que juegan con 10 Aprovecharemos eso De momento sí Con ese gol de João Mario Que si no me equivoco Es el primer gol en partido oficial Lo es Ha empatado Huth No sé La Sampdoria con 10 marca goles Yo no No lo sé Cosas del FIFA Marcamos el segundo No Yo lo he dicho Lo he dicho desde el principio Esto es un partido complicado Pero claro Cuando he visto que han expulsado Ese Aucros Minuto 5 de partido Pues he dicho Pues entonces vamos a ganar Y no 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 vamos a ganar No vamos a ganar Vamos a empatar a 1 Contra la Sampdoria con 10 La Sampdoria que tiene Mucho peor equipo que nosotros Que está jugando con 10 jugadores Pero así que nos empata Muy bien Muy mágico Es mágico este juego Es increíble Espectacular Apasionante Increíble Sorprendente Voy a dejar de decir tonterías Vamos a poner a Richard Trenan Estoy mirando jugadores Vamos a poner a este mismo Y nada Pues a esperar Que algún día Pues Ganemos un partido ¿No? Llevamos 3 Y no hemos ganado ninguno Hemos empatado solo uno Y Y los otros dos Los hemos perdido Hemos perdido 2 títulos Y llevamos 3 partidos de la temporada Está muy bien ¿No? Está muy bien ¿Sabes? Está muy bien Podríamos haber ganado esta temporada Todos los títulos De hecho esta temporada Es la única De las 3 que llevamos en esta serie En la que estábamos luchando Por los 5 títulos Por los que se puede luchar En FIFA Y en el momento pues Vemos que El balance es malo El balance es muy negativo ¿No? Hemos perdido ya las 2 supercopas Y ya solo nos quedaron 3 Champions, Liga y Copa ¿Son los más importantes? Sí Pero solo nos quedaron 3 Hemos perdido ya 2 competiciones Y hemos empezado mal en la liga Con este empate contra Sampdoria Veremos como avanza la temporada Pero el inicio es malo El inicio es malo No lo podéis negar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Tenemos ahí el final de mercado ¿Hay partido antes del final? Sí ¿Hay partido contra Udinese? Vale Pues veremos ese partido contra Udinese De momento no vamos a fichar a nadie Es lo que he dicho Si vendemos jugadores Pues se puede hacer algo Pero si no vendemos Pues no tenemos opción A hacer nada Aceptamos la oferta de Newcastle Es de 8.200.000 Y ahora se lo queda Que Bigly acepte ¿Va a aceptar? Pues no creo No, sinceramente No creo No creo que vaya a aceptar No creo que vaya a aceptar Es un jugador muy pesado No se quiere ir No sé si es porque Le están ofreciendo menos dinero Que es lo que tiene toda la pinta O qué Pero No sé Es un jugador que No quiere irse Yo creo que Yo creo que el problema es ese Que aquí en Milán Cobra mucho Y no se quiere ir a otro equipo A cobrar menos Yo creo que el problema es ese Sinceramente Eh Guarnone Guarnone Venga Te vamos a foder Pero vaya que Con 66 y medio 20 años Pintas mal Pintas bastante mal Vamos al siguiente partido Contra Udinese Y Primer partido en casa Bueno El de la Juve Fue en casa Pero expulsar Ahora vamos aquí En el minuto 28 Cuando habla amarilla Así que bueno Tuvimos dos problemas Tuvimos un percance Eh Vale Miedo de plantilla Vale Podríamos hacer cambios En la selección Vamos a echar un ojo Así rápido ¿Vale? Dime que esto se puede ir bajando No se puede ir bajando Tío ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Que se tiene que ir mirando A uno de los jugadores De verdad Tío FIFA 18 FIFA 18 De verdad ¿Dónde está el progreso? Tío Por favor Tío Que no se pueda ir bajando Para mirar todos los jugadores Lo de información del jugador Tío Es que me parece lamentable Es que es algo Que en FIFA's anteriores Si estaba Pero últimamente no está Creo que en FIFA 17 Tampoco estaba Pero Yo recuerdo en FIFA's anteriores Que si se podía hacer En fin Aquí no No sé Van a menos En vez de ir a más Van a menos Es increíble Bueno Quería mirar jugadores así mayores Para sacar del equipo Pero bueno Como no voy a estar mirando Los uno a uno Vamos a echarle un ojo así rápido Y a ver a quién podríamos sacar Tiago Silva yo creo que ya ha llegado Su momento Tiene 34 años Pero es que realmente Tiene más media Es que ¿Por qué voy a quitarlo? Si tiene más media Es que no Tampoco tiene mucho sentido eso Eh Pues no sé ¿Tenemos tres extremos derechos? ¿Por qué tenemos tres extremos derechos? La verdad es que no lo sé ¿Por qué tenemos tres extremos derechos? Tío Ah vale Porque a uno es izquierdo Vale Porque Coutinho Vale Sí porque Coutinho Lo ponemos en el medio Vale Vale Tranquilidad Tranquilidad Calma Eh Yo creo que no vamos a hacer nada más La verdad Eh Podríamos sacar a Tiago Silva Pero es que Es el tercer central Con más media No tiene sentido quitarlo Vamos a seguir así Y ya está Udinese 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 En casa Primer partido de liga en casa Y yo creo que Primer partido que vamos a poder ganar Eh Vamos a ganar ¿No? Udinese O qué O tampoco No lo sé Pero acabado de agosto Ya deberíamos tener Efectivamente Los equipos de la fase de grupos Benfica Fenerbahce Y Salke Vale Podría haber sido un grupo Bastante más complicado Vale No sé qué es ese ruido No sé si es el vecino de arriba Tío ¿Qué es eso tío? No sé qué es eso Si se oye en el vídeo Lo siento de verdad No sé lo que es tío No sé lo que es Pero está molestando bastante Bueno a ver Lo que iba a decir Que el sorteo A ver Podría haber tocado un grupo Bastante más difícil Sí que es verdad Que íbamos como cabeza de esa serie Eh Al ser campeones De la serie A Y eso nos ha ayudado ¿No? En el sorteo Eh Hemos tenido Hemos tenido Un buen emparejamiento ¿No? Benfica Salke Y Fenerbahce No es un grupo complicado Sí que es verdad Que Eh Nos podría haber tocado Algún rival más fácil Eh A ver Ha empatado Fofana ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Venga! Un aplauso De verdad Un aplauso Un aplauso A Rodinense Que me ha sacado un empate Y un aplauso A Sports Que no sé Que no quiere que gane un partido Esta temporada No sé Hicimos la pasada temporada Un temporadón Hicimos el doblete Pero esta temporada No quieren que gane nada No quieren que gane nada Eh En el partido Contra la Juve Me expulsan a Musacchio En el 28 Después contra el Bayern Pierdo 1-0 Un gol de penalti Bueno Contra la Sandería Empato otra vez Con la Sandería con 10 Y ahora empato En clase contra Odinense Con mi once titular ¿Qué es esto? No entiendo nada De verdad No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué pasa ahí a Sports? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No entiendo No lo entiendo Biglia vendido No me lo creo No me lo creo Eso que ha dado Biglia De la plantilla ¿Pero qué es esto? Es que Es que No sé Me están ayudando En el tema fichaje El FIFA Como que Me está ayudando Bueno Me está ayudando Entre comillas Porque Biglia Tendría que haber Aceptado la primera oferta Y no la tercera Pero bueno Lo importante es que Lo hemos sacado Pero después En el tema partidos Me están jodiendo De una manera Es que me están jodiendo De una manera ¿Qué os pasa? ¿Por qué ¿Por qué hemos empatado En casa Contra Odinese? Un equipo Que viene de ganar El doblete Que viene de ganar La Liga Y la Europa League Que ha luchado Contra el Bayern Contra la Juve En las Supercopas Que no hemos ganado Ninguna Pero bueno Es que no entiendo ¿Cómo empatamos En casa Contra Odinese? Es que Llevamos 4 partidos Y no hemos ganado Ninguno Es que me parece Increíble Me parece increíble Que no hayamos ganado Ninguno de los 4 Primeros partidos Hemos podido ganar Fácil 3 de ellos Hemos podido ganar Fácil 3 de ellos El de la Juve Sin la expulsión De Musaquio Lo podríamos haber ganado El de la Sampdoria Lo podríamos haber ganado Con la Sampdoria Con 10 Y este Dudinese Lo podríamos haber ganado También Me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble Bueno Vamos a A lo que iba a hablar El sorteo A ver Sabéis que el sorteo De Champions Está dividido en 4 bombos En cada bombo Pues Pues hay equipos De un Diferente nivel Digamos Y podríamos decir Que dentro del bombo 2 Pues hemos tenido suerte Podríamos decir Que dentro del bombo 3 Quizá hemos tenido algo de suerte Pero el bombo 4 Pues Tanta suerte no hemos tenido Nos ha tocado el Fenerbahce Nos podría haber tocado Un equipo mucho más fácil Un Apple Un Maribor Un equipo así Fenerbahce no es mal equipo Y nos puede dar problemas Joao Mario El Madrid No voy a vender a Joao Mario No voy a vender a Joao Mario Bueno Eso es lo que quería decir Que dentro del bombo 4 Nos ha tocado un rival complicado No sé si el Fenerbahce Es el rival del bombo 4 Yo entiendo que sí Pero si no es el Fenerbahce Y es el Salke Pues peor todavía Peor me lo pones El Benfica No creo que sea No creo que sea Ni de coña Pero bueno Nos ha tocado Lo grupo que nos ha tocado Supongo que hay grupos Más difíciles que el nuestro Pero sí que es verdad Que es un grupo Competitivo No hay ningún equipo De primer nivel Con el que nos tengamos Que enfrentar Pero sí que Sí que es un grupo Competitivo Y el Salke El Benfica Y el Fenerbahce Me pueden dar problemas Tenemos ahora Dos ofertas Por Aaron Martín Voy a bloquear ofertas Porque no para de recibir Ofertas este chaval Aquí hay tres Pero yo creo que Hemos recibido más Bueno voy a bloquear ofertas Porque no voy a vender A este jugador Y tenemos el informe de filial Que me importa en este momento Muy poco Y tenemos 47 millones No he oficinado a nadie En este último episodio De mercado Es lo que yo decía Dependíamos de las ventas Y no hemos vendido Lo suficiente Si Mitch al final No se ha ido En serio Este jugador No se ha ido Me está jodiendo Es que me está jodiendo Mucho tío Este jugador No se ha ido En serio Ha rechazado Eh ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo Si todos los jugadores Rechazan irse? ¿Qué les pasa a los jugadores? ¿Por qué rechazan Todos irse? No lo entiendo Patiados con Brasil Ahora Vamos a verlos Antes de acabar el episodio Son amistosos En serio Son amistosos tío Acabamos de jugar La Copa América Eh Acabamos de jugar La Copa América Lo siguiente Sería el Mundial No Lo siguiente no sería el Mundial Lo siguiente es la Confederaciones Creo que tenemos Copa Confederaciones ¿Tenemos Copa Confederaciones Al final de esta temporada? Diría que sí ¿No? Copa Confederaciones 2020 A mí A mí me encaja A mí me encaja A mí me encaja Porque hubo en 2017 No, espérate Si ha habido Copa Confederaciones En 2017 Un año después de la Eurocopa 2017 Y a la siguiente Es 2021 No, este año no hay Confederaciones Este año no hay nada Este año No lo sé Da igual Vamos al partido Vamos al partido ¿Por qué nos vamos a rayar? Juegan esos No he mirado ni siquiera al equipo Pero creo que estaban puestos los mejores Y si no da igual Son amistosos Es que tampoco me importa Son amistosos tío 5-1 le hemos metido a Colombia Así que somos muy superiores Es que Brasil es una selección Que es la hostia ¿No? Chile ahora Chile eso no nos va a crear problemas Si juegan en casa Si jugamos nosotros en casa Vamos a volver a golear Seguramente Vamos a ver Quien puede entrenar aquí ¿Quién se va con la selección? ¿Hay alguien que se ha ido con la selección? ¿Simic? Sí, es Simic Vamos a poner a Gavia Vamos a poner a Gavia a entrenar Y seguimos Seguimos 21 minutos Sí, bueno Vamos a ver el partido de Chile Y acabamos La verdad es que bastante Lamentable el episodio de hoy Ha sido un episodio bastante Bastante Flojito Ha sido Bastante flojito No, es que ha sido una mierda de episodio De verdad Es que no hemos hecho nada Es que no hemos hecho nada No hemos hecho nada, tío No voy a hacer cambios Porque Prácticamente todos los jugadores que hay en la selección ahora mismo Los hemos visto ya en En algunos partidos, ¿no? De que hemos ido rotando y tal Y Creo que Y creo que son buenos jugadores, ¿no? Si trajese jugadores nuevos y tal Pues sí me gusta Sí me gustaría probarlos Pero en este caso son jugadores que ya hemos visto Y Confío en todos ellos, la verdad Me gusta la selección de Versailles Y los 23 que tenemos aquí Me molan bastante Bueno, hemos empezado perdiendo Pero hemos acabado goleando Lo he dicho antes Si jugábamos en casa íbamos a golear Y es lo que hemos hecho En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a llegar a ese partido A ver si hay algo No, no parece que haya nada Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Uff, el siguiente ¿Cómo empezamos el siguiente episodio? Visitante la Atalanta Y dime que el del Benfica es en casa Por lo menos Mira, el del Benfica por lo menos es en casa Gracias 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 De verdad Gracias En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!